¡Ey! Estamos de regreso aquí a La Cuchara con un grupazo de trayectoria, 37 años de carrera artística, Los Caminantes. Aquí tenemos a su líder, a quien me da mucho gusto saludarlo porque se han manejado unos cuantos rumores de que ya no está. No estuve un año por la enfermedad. Desgraciadamente padecí una enfermedad ocho meses el año pasado y afortunadamente comenzando este año comenzamos a trabajar con un poquito de dificultades, pero aquí andamos todavía, gracias a Dios. Y eso justamente ha hecho que de repente se presenten otros grupos bajo el nombre y este es el original, la agrupación original. Son 37 años como dijo, son 37 años de vida profesional, son 37 años grabando, ya con los 43 discos grabados y son 41 años desde que el grupo se formó, junto con mis hermanos. 37 años merecen estar a la vanguardia, estarse refrescando. ¿Cómo han hecho para mantenerse en el gusto del público? Creo que una de las cosas principales que Caminante se ha mantenido aquí en el ambiente es estar grabando todo el tiempo. Al comienzo, que sería como los primeros 10 años, grabamos dos discos por año, son 40 canciones cada año. En la actualidad grabamos un disco por año. Duramos un periodo como de 10 años sin grabar, como 8 años más o menos. Y hace dos años sacamos un disco nuevo donde viene precisamente la canción de Celoso. Ay, pues me da mucho gusto tenerlos aquí porque no cualquiera logra esa trayectoria. Pero nos van a interpretar un tema, ¿no es así? Claro, sí, de lo más reciente. ¿Cómo se llama? Celoso. ¡Ay, celoso! Los que me fascinan. Los Caminantes con nosotros, démosle un aplauso. ¡Aplausos! 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 Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla más. Sin tu amor los celos me consumen. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Y el temor no me deja dormir. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago mi vida final? Sin tu amor yo voy a enloquecer. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago olvidar? Sin tu amor yo voy a enloquecer ¡Qué tema tan bonito! Don Agustín, platíqueme, en estos 37 años de carrera, ¿cómo han sido los altibajos? Ha habido muchas cosas muy tristes, por ejemplo, las pérdidas de mis hermanos, que son dos, mi hermano Martín, que fue a descanso de tocar los teclados, mi hermano Brígido, que tocaba el bajo, Humberto, que tocaba la batería, son los principales que hemos tenido la pérdida de ellos Y fue una cosa muy interesante, cuando murió mi hermano Martín, apenas teníamos como ocho años de haber comenzado el grupo Teníamos ya, que eran seis discos grabados Y en ese tiempo, cuando falleció mi hermano, decidimos que íbamos a desbaratar, porque uno sabe que mejor ya no, porque anteriormente ocho meses antes tuvimos otro accidente y perdimos la vida de un compañero Entonces dijimos, sabes que ya no, mejor, son dos o menos de un año, dos días que se nos van, mejor ya no, yo creo que es una señal de que no continuamos Pero una cosa muy curiosa, que para mí, yo sentí, que en el velorio de mi hermano, sentimos una cosa, yo dije, caray, pues es, es algo que tenemos que seguir Como que me puchaba, decir, sabes que no, a que siga, síganle, síganle, no, yo estaré atrás de ustedes Y a partir de eso, yo les dije a los muchachos, sabes que, a que continuar con el grupo Mi hermano Martín tenía muchos deseos de triunfar, le iba a que hacerlo, y seguimos, ¿no? Y hasta la fecha, gracias a Dios, aquí estamos Qué bueno, me da gusto, usted tiene los derechos absolutos del grupo, de la agrupación, de los temas, que eso es muy importante recalcar Claro que sí, registrados plenamente, aquí en México, en Estados Unidos, en Sudamérica Muy bien Me da gusto, que así, y más adelante, pues nos va a cantar otro tema musical, nos va a hablar de sus presentaciones, de las redes sociales y de todo En el siguiente bloque, ¿qué vamos a escuchar? Claro que sí En la canción, fue la primera grabación, esta canción que vamos a cantar, es la primera canción, la primera grabación de Caminantes Que se llama, supe perder una corrupción de un mano brígido, que en paz descanse Ay, pues más adelante la tendremos aquí, muchachos, es un honor tener a esta Es un agazajo tener a esta institución de la música, en nuestro programa, muchísimas gracias Gracias, don Agustín y los Caminantes por estar aquí con nosotros, y compartirlo además con las nuevas generaciones, ¿no? Porque 37 años han tocado el corazón de varias generaciones, entonces muchas gracias por estar aquí Sobre todo porque necesitamos este tipo de música también romántica, no perder el hilo también del romanticismo Así que no se vayan porque más adelante vamos a regresar con esta institución de la música, Los Caminantes Regresamos con más ¡Bravo! ¡Bravo!